En el año 2086, dos extraterrestres pacíficos viajaron a la Tierra en busca de ayuda. A cambio, nos dieron información para nuestro primer viaje intergaláctico, abriéndole a la humanidad el camino hacia las estrellas. Nosotros reunimos un equipo de individuos excepcionales para proteger a la Tierra y a nuestros aliados. Valientes pioneros, entregados a los más altos ideales de justicia y dedicados a proteger la ley y el orden más allá de las nuevas fronteras. Estas son las aventuras de La Patrulla Galáctica. La Patrulla Galáctica Ariel Nico, siento interrumpirte, pero tenemos programada una reunión a las 09.00 horas. No lo he olvidado, Zachary. Allí estaré. El deber me llama, pero la mente y el cuerpo deben estar en armonía con el espíritu para cumplir con el deber. No está mal. Como siempre decía Ariel, cada día hay que aprender algo nuevo. ¿Qué ocurre? ¡Oh, no! ¡Ariel! ¡Mira, es magnífico! ¡Ah, me gusta! Hola, Nico. Estaba probando esta nueva unidad de control remoto para mi brazo cibernético. ¿Qué te pasa? Zachary, necesito un interceptor patrullero. Me ha llamado. ¿Te ha llamado quién? Mi mentora, mi maestra. Existe un peligro, Zachary. Un peligro muy grave. Tengo que intentar evitarlo. Si existe un peligro, es cosa de todos. El comandante Walsh nos dejará usar la nave. Naves espaciales, máquinas... ¡Oh! ¡Qué métodos tan primitivos! Las máquinas te van a servir de muy poco, patrullero Fox. Si la megamente destruye toda forma de vida en el universo. Creo que no nos han presentado, señora. ¡Oh! Es muy galante y bien parecido tal como me dijiste, pequeña. ¡Ariel! Lo siento, querida Nico. ¿He dicho algo inconveniente? Mi noble patrullero Fox. Y yo soy Ariel, la maestra de Nico, o como se suele decir, su mentora. Es un verdadero honor, Ariel. El control del acceso a esta zona es de máxima seguridad. ¿Quiere decirme cómo ha conseguido entrar? ¡Ah! Vaya me está usted resultando un joven sumamente encantador. Señora, yo estoy doctorado en niveles avanzados de... Tecnología y ordenadores. ¿Acaso Nico no os ha explicado todavía lo inferior que es todo eso comparado con los poderes de la mente? Ariel, ¿qué ocurre con la megamente? Esa mente, querida niña, ha conseguido liberarse y ha vencido a todos los demás miembros del círculo mental. Tú y yo tenemos que llegar hasta Sanadú y conseguir detenerla. ¿Qué es esa megamente? Uno de los poderes que yo poseo es el de crear imágenes. El poder de la imaginación. Soy una mentora del círculo mental. Una sociedad tan vieja como el tiempo. Somos maestros y filósofos y buscamos y preparamos a las personas que están dotadas de nuestras mismas facultades. Pero tenemos un terrible enemigo. La megamente trata de absorber el círculo mental y utilizar nuestros poderes para el mal. Hace muchos eones, vencimos a la megamente y la encerramos en un espacio mental especial. Proyectamos nuestros poderes con el fin de hacer segura esa poderosa prisión que encierra la megamente. Pero no sé cómo ha logrado escapar. Si yo me hubiera encontrado allí cuando se escapó, estaría también prisionera. Nico y yo tenemos que ir cuanto antes a Sanadú y atacar a la megamente, antes de que se adueñe de todos los miembros del círculo. Pero necesitáis ayuda. Tenemos laboratorios y técnicos expertos. Querido Zachary, vuestra tecnología no puede ayudar. Esta guerra ya la tenéis perdida, ilusos. Poneos detrás de mí los dos rápido. Me seguirá a mí. ¡Te lo has ganado, Ariel! ¡Tú serás mi mayor desafío! ¿Crees que tu pupilla Nico puede ayudaros? ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venid a Sanadú entonces! ¡Venid a mí! ¡Ariel y Nico, acudid a vuestro destino fatal! ¡Oh, oh, oh! ¡Nico! ¡Oh, no! ¡No! Para que vuestro deseo de ir contra mí sea mayor, me llevaré a otro de vosotros como rey. ¡Zachary, no! ¡Ah! Debemos ir enseguida a Sanadú. Nico, ¿quieres olvidarte de esos inútiles juguetitos? A veces pueden ser útiles, Ariel. Estaré lista en cuanto recargue mi implante serie 5. La tecnología no sirve contra el poder de la megamente. El viaje hiperespacial no es tan espectacular, pero nos llevará hasta allí. Sinceramente, pequeña, sigo prefiriendo mis métodos de viaje. Siento que sea más lento, pero algunos necesitamos de las naves espaciales para movernos. La teletransportación es otro de los trucos del oficio que algún día te enseñaré. Mira, ahí está Sanadú. Atención, atención. No se localiza ningún sistema estelar o planeta en esta región. No te calientes más los chivas. Por eso, ordenador, no tienes capacidad suficiente para captar todo lo que existe. Ves lo limitada que es la tecnología, Nico. Entonces, ¿por qué todos los miembros del círculo quisisteis que me incorporase a Beta? Los patrulleros siempre hacéis el bien a vuestra manera. Además, no olvides que fuiste voluntariamente. Y nunca me arrepentiré. Alerta, alerta. En estas coordenadas no existe nada absolutamente. Demasiado para una máquina. Acércate con tu pequeña pupila. He esperado un montón de mucho tiempo este momento. Mira en lo que ha convertido la megamente en la belleza de Sanadú. Imagínate lo que puede hacer con el universo si le dejamos actuar. Prepárate, pequeña. Desde ahora seremos atacadas y puestas a prueba. Ah, Nico. Sí, Ariel. Una cosa más. Eres la mejor alumna que he tenido y me alegro de que estés aquí. A pesar de ese extraño apego que tienes a las máquinas. Vamos a salvar tu planeta, Ariel. Este es mi Nico. La megamente extraerá imágenes de nuestras propias mentes. Increíble. Todo aquel que quiera entrar deberá pasar la prueba. Vaya. Te aseguro que esta imagen no proviene de mi mente, Nico. Por supuesto. La esfinge es un mito milenario. Tú y tu arqueología. ¿Qué clase de prueba es esa, dinos? Tenéis que adivinar el enigma de la esfinge o morir. Si lo desveláis, me plantearéis un enigma a mí. Pero si lo acierto... Ya sé, ya sé. Moriremos. Escuchad. En una habitación hay un gato en cada una de las cuatro esquinas y un gato sentado en el lado opuesto a otro gato. Cada gato está mirando a un gato y cada gato sentado en el rabo de cada uno de los gatos. ¿Cuántos gatos hay en la habitación? Veamos. Uno en cada esquina. Más cada uno mirando a otro. Dieciséis, ¿no, Ariel? No, pequeña. La mente está por encima de las matemáticas. Cuatro gatos. Ariel, ¿y los que están sobre sus rabos? Sentado sobre sus propios rabos. ¡Qué mal perder! Formulad vuestro enigma y pobres de vosotras ha sido cierto. Nos atacará, pase lo que pase. Lo sé. Tú ponte en posición mientras yo la entretendré. Oh, esfinge eterna, dime, ¿qué es lo que aparece una vez en cada minuto, dos veces en cada momento y ni una sola vez en toda la eternidad? ¿Qué? ¿Intentas engañarle? No hay nada que pueda aparecer una vez en cada minuto, dos veces en cada momento y ni una sola vez en toda la eternidad. La letra M, gatita. Asperdildo, Asperdildo. ¡Volveré a por ti! Has ganado la primera batalla. El temor y la rabia le han hecho perder su control sobre la ilusión. Lo ha cambiado todo. Tenemos que encontrar la cúpula de la eternidad. ¡Abra paso, vía libre! ¿Sabes lo que hago con los conejos maleducados, cerebrillo alocado? ¡Seguidme! Esta imagen no sale de mi mente. ¿Por qué no? Todos tenemos nuestros recuerdos de infancia. No olvides esto. Si debilitamos el control de la megamente sobre las ilusiones, debilitaremos también su poder. ¿Cómo lo conseguiremos? No prestándonos a su juego mientras podamos evitarlo. ¿Lista? ¡Jerónimo! Esto es cada vez más interesante. Venga, amigas. Venid a matar el tiempo. ¿Quieres decir para siempre? Para siempre. Vamos a ver. No puedes ganar a los aves. ¿Por qué no? Porque yo seré quien controla el universo. Pues por lo que he visto, deduzco que eso no se te dará nada bien. Que no te despistes, jefe. ¡Aquí mando yo! De verdad. ¿Cómo puedes saber si esta escena no es exactamente la misma que yo quiero que sea? No lo estás sirviendo en bandeja, ¿sabes? Ahora verás. ¡No! ¡No! Si jugamos a su manera, contribuiremos a reforzar su control. Pero si distraemos su atención, podremos confundirlo. Estoy abierta a cualquier sugerencia. Nosotras elegiremos las armas. ¡Eso no ha tenido gracia! ¿Estáis haciendo trampas? ¡Me has llamado tramposa, cretina! ¡Vaya! 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 Por favor, ponedos a descubierto para que os pueda disparar. ¡Estáis siendo muy mal educadas! ¿Quieres decir que no volveréis a invitarlos? Pues yo... ¡Ya os tengo, sucias policías! ¿Qué decís? ¡La, la, 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 la! ¡Qué horror de fantasía! ¡Dejadlo! ¡No es esto lo que se suponía que tenía que pasar! ¡Estáis estropeándolo todo! ¡Habéis arruinado mi maravillosa hora del té! ¡Así es la vida, amigo! ¡Me estáis poniendo rabioso! ¡Lo hemos conseguido, Nico! ¡Ah! ¡La cúpula del destino! ¡Ariel! ¡Ahí está! ¡Ahí arriba! ¡Ahora veremos quién es más fuerte! ¡Cuidado! ¡La luna no supone ningún peligro para mí! ¡Eliminaré primero a la mentora! Toma un poco de tu propia medicina ¡Eso es todo lo que puedes hacer, Ariel! ¡Entonces no tengo nada que temer, ni de tu pupila, ni de ti! ¡Un momento, pasa esto! ¡Tú no eres Ariel! ¡Es una ilusión! ¡Tú eres Nico! ¡Te lo has tragado! ¡Ahora que has utilizado tanta energía contra la alumna... ¡Vamos a ver cómo te manejas contra su mentora! ¡Me ha hecho el cajado! ¡No lo sabías, la guerra es siempre un engaño, y las ilusiones son mi mejor especialidad! ¡Aún así no puedes ganar! ¡Ya lo harás muy pronto, Ariel! ¡Chao, chao, chao, chao! No, 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 no. Algunas veces estos juguetitos sirven para algo. ¡Vamos! ¡Así! ¡Adelante! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡No puede ser! ¡No! Y ahora dime, ¿qué opina es la tecnología, Ariel? Creo que me has convencido, pequeño. Uníos a mí, miembros del círculo mental. Tenemos que aislar a la Megamente una vez más. ¡No lo permitiré! ¡Regresa de nuevo a tu prisión! Megamente vuelve a ser un intelecto fantasma sin poderes para hacer el mal. El círculo mental sería de gran ayuda, tanto para Beta como para la Liga de Planetas. Todos sus miembros son libres de hacer lo que quieran individualmente, pero nuestra sociedad no se ocupa propiamente de los gobiernos ni de sus guerras. Tenemos otras responsabilidades. Quizá algún día lo reconsideren. Ya tenéis nuestra ayuda, patrullero Fox. Está a vuestro lado la mejor alumna que he preparado. ¿Me permitirá el círculo recordar todo lo ocurrido? Bueno, nuestra regla más importante es que la mente de cada uno le pertenece a uno mismo, Zack. Estupendo. Hay varios millones de preguntas que me gustaría hacerte sobre ello. Puede que incluso te conteste alguna de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!